Sí, exactamente, en este momento estamos desarrollando lo que es un operativo de carácter preventivo en lo que es toda la zona del mercado La Tiendona. Esto prácticamente con la finalidad de garantizarle a todas las personas que hacen uso de este mercado, tanto las personas que venden como las personas que vienen a comprar el producto, que se sientan seguros de toda la actividad comercial que ellos desarrollan acá en este mercado. ¿El objetivo también es verificar la identidad de la persona, buscar si hay armas, drogas, en ese aspecto? Sí, exactamente, uno de los objetivos principales es eso, la consulta y verificación de personas sospechosas, verificar también si las personas utilizan armas de fuego, verificar su respectiva legalidad, su documentación y pues también verificar si personas pues también venden o tienen en su poder algunas cuestiones de drogas, que es lo que nosotros andamos verificando en este momento. ¿Resultados en el momento? Por el momento solo tenemos la captura de un sujeto, quien se llama José Manuel Calderón Lainez, de 18 años de edad, quien realmente pues es mediante orden judicial, es requerido por el delito de agrupaciones terroristas por el juzgado especializado de instrucción de acá de San Salvador. ¿Quiénes están apoyando este dispositivo? ¿El personal? Creo que también hay personas de la Fuerza Armada. Sí, exactamente, en este dispositivo de carácter operativo están participando las diferentes unidades que pertenecemos acá a la delegación de San Salvador Centro, como es los equipos motorizados, personal de la Fuerza Tarea Centro Histórico, equipos de las secciones tácticas operativas, que son quienes, y también personal de la Fuerza Armada, quienes nos están apoyando a realizar este tipo de seguridad acá en esta zona. ¿Usted siempre forma parte del fortalecimiento de la seguridad? Sí, exactamente, este tipo de actividades siempre va enfocado en el fortalecimiento de la seguridad de acá de la delegación de San Salvador.